Oiga compa, vamos a ver que ahora llega el tepache compa Vamos compita Una troca americana con placas de colorado En ella Carlos viajaba, también Ponchito Alvarado Y a la ciudad de Hermosillo Al hipódromo han llegado Vamos a mirar, correr A la yegua del tepache Para mirarla mejor Compadreza que es el pase De esa escama colombiana De la lacrana ya sabe Pero al sacar el perico Les gritan, están rodeados Era nueve judiciales Del estado Bien armados El comandante les dijo Pásame el dólar doblado Acariciando su escuadra Carlos le dice sereno Mire señor comandante Estamos en mi terreno Yo soy puro sonorense Que no ha conocido el miedo Si quiere le doy el dólar Pero nunca el contenido O si acaso quiere un pase Venga a dárselo conmigo También me dice su precio Y quedemos Y quedemos como amigos No te comprometas No te comprometas más Yo no fomento el delito Yo no fomento el delito No se percató que poncho Tenía una cuerno de chivo Y comenzó a dispararles Cayendo varios heridos Mientras Carlos con la super Le dio al comandante un tiro Allá en la internacional Una troca va volando Mientras que en la judicial Tres muertos les van dejando Poncho Carlos en la troca El dólar van desdoblando No te comprometo Gracias.